5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas Arquivo y espacio suficiente para dos bandillas Bastan los genios de erudicia deben reconocer los genios Primera sangre Cuanto más me subestima, más me mojo Muerda el polvo Un aliado ha sido asesinado Ha sido asesinado Tomemos las riendas de nuevo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado No sigo las reglas Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Nada como una batalla para probar mi nuevo invento Un aliado ha sido asesinado Finalizado No es divertido volver a empezar Se siente bien ser mala Nuestra torre está bajo ataque No sigo las reglas Un enemigo ha sido asesinado Un aliado 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 ha sido asesinado ¡Muestrémosles que vamos en serio! ¡Muerde el polvo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Racha enemiga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!